¡Hola! Me alegro de verte, Capitán. Y el resto también. Os hemos echado de menos. No entiendo nada de... ¡Joder, Ricardo! ¡Te follaste que ella chica tuvo hijos! Y ahora ha cambiado la historia. ¡Buenos días, chicos! ¡Hola, hola! ¡Caracola! ¿Qué? Oye, ¿y tú quién eres? ¿Pero qué dices? No me digas que te has olvidado de mí. Yo soy Goldilemon, la jugadora estrella del Raimund. ¿Nani? ¿Quién si no? ¿Es una ídolo o algo? Porque esos movimientos son muy de... ¿Cómo que la jugadora estrella del Raimund? ¡Ese soy yo, puta! ¡Devuélveme mis bragas de la victoria! Espera, ¿qué? ¿Qué te pasa, Arion? Es que con tanto viajar en el tiempo te has olvidado de los miembros del equipo. ¡Vuestros miembros están grabados a fuego en mi garganta! Espera, ¿qué? Hay que ver. ¡Mira! Por mucho que te hayas cambiado delante de nosotros, lo cual me ha encantado, ¡eso no significa que te voy a hacer caso! Como el otro día Víctor perdió el duelo, ahora soy yo la estrella del equipo. ¡Qué ilusión! ¡Tiene el número 10! ¡Como Oliver Aton! ¡Eso es que lo que dice es verdad! Creo que estamos ante otra paradoja temporal. Ricardo, ¿qué te dijimos de follarte a las nativas? Es que eran muy zorras. ¿Qué sopa res, eh? A lo mejor no debería haberme quedado con la camiseta de Víctor. Me la quito enseguida. ¡Sí! ¡Venga! ¡Bueno! Empieza a sacar cerveza y a repartirla. No, deja, deja. Como bien sabes, somos todos homosexuales y nos asquea la visión de una mujer. Espera, ¿en serio? ¡Pues sí que yo era el único! ¡Ha puesto unas caras tremendas! ¿Vale? ¿Soy yo o las dos únicas chicas relevantes en el equipo que hasta ahora han sido Tori y esta? O sea, padecen por algún motivo de alguna clase de, no sé, mala socialización o incapacidad de percepción o algo así que les hace no darse cuenta de que no se pueden desnudar delante de los chicos por convenio social. Porque me parece que Tori se quería meter en los baños de los chicos o algo así en un momento dado y ahora esta chica se iba a cambiar delante de todos los chavales también. O sea, ¿cuál es la relación? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos intentas decir, Inazuma? ¡Ahora, guerrero de verdad! ¡Qué bien! ¡Pero si es una mujer! ¡No puede jugar al fútbol! ¿Quién haría el Miximax con ella? El Miximax solo funciona cuando las dos personas son compatibles. ¡Pues muy fácil, lo haré yo! ¡Espera, eres una mujer! Muy bien, ya tenemos una voluntaria. Un momento, no sé si esto es buena idea. ¡Déjame que lo compruebe! ¡Quizás aquí! ¡A no ser que vaya! ¡Sí, era una mujer! ¡Era! ¡La he matado con mi exploración! ¡Claro que sí! ¡Si yo la hago encantada! Bueno, no me refería a eso. Hazme un mensaje nuevo en el Inachat. ¡La nueva es una guarra! ¡Ay, quién habrá podido poner eso! ¿Os imagináis que la odian todas? Espero que no te moleste, pero... ¡Hay que darte cuerda o funciones a pilas! ¡Es que nunca antes había visto un oso de peluche como tú! ¡Ay, a ti quien te da cuerda, niña insolente! ¡Mi padre! ¿Qué? ¡Venga a todo el mundo sentarse! ¡Y no os olvidéis de aprovecharos los cinturones! ¡A sus órdenes! ¡Me gusta que me manden a darme cuerdas como mi padre! ¿Qué? ¡Goldie, siete de aquí! Se dan unos golpecitos en el regazo. Respóndeme, por favor. ¿Eres un chico o una chica? Porque la verdad, por las pintas... ¿Por qué le habla Gaby? Me parece que se ha confundido. Bueno, pues... ¿Por qué no le decimos que tenemos una máquina del tiempo? La sinceridad abre muchas puertas. ¡Así fue como mi padre! Ni se te ocurra, en esta época creían que cualquier cosa fuera de lo común estaba relacionada con la brujería. ¡Yo solo soy un oso azul normal! Pues vaya. ¡Qué ricos estaban los caramelos que nos dio Juana! Aunque por algún motivo me cuesta... ...tenerme despierto ahora. Sí, es verdad. Ya me comí el mío enseguida, casi sin darme cuenta. Espero... Espero que el envoltorio se pueda digerir. A ver si te vas a hacer daño en los dientes. ¡Demasiado tarde! ¡Hablabó que estás sin dientes por completo! ¡Oh, mi padre los prefieres, eh! ¡Víctor, ¿quieres medirte conmigo? En eso más me vale ganarte, porque si no... ¿Por qué no? No está mal. ¡Qué pasada, Goldie! ¡Tienes madera de defensa! O sea, le has dejado avanzar todo lo que ha querido, pero estabas cerca de él, que cuenta para algo. ¿Tú crees? La verdad es que me gusta jugar en todas las posiciones. Mi padre siempre me decía que pues los jugadores así escasean. Gracias, Goldie, eres toda una inspiración. ¿Qué te parece el fútbol? Bueno, parece interesante, aunque no entiendo muy bien las reglas. ¿Cómo estamos en el pasado y es un tema tabú? Todavía no entiendo muy bien cómo va. Tranquila, a mí me pasaba lo mismo. Porque mi padre no me hablaba de eso tampoco. Parece interesante, aunque no entiendo muy bien las reglas. ¿Cómo te lo explico? ¡Jesse! Imagina un líquido azul para que a la gente no le moleste. Como en la tele siempre. Imagina que el fútbol es una batalla. ¿Lo dices de verdad? Bueno, o sea que la espada ahí empieza a acuchillarnos. Sí, el objetivo es evitar que el enemigo se haga con el control del balón. Además, todo el equipo tiene que coordinarse y jugar al unísono para derribar la defensa del rival. ¿Y cómo consiguen eso de coordinarse? Pues hay muchas formas de hacerlo, pero normales utilizando los pases. ¿Te has fijado en cómo lo hacemos? Por ejemplo, mi padre fue el que me pasó a la gonorrea. También debes anticiparte a los movimientos del compañero cuando le haces un pase. No sé si me explico. Está claro como el agua. Tu padre no es de fiar. ¿Quién eres tú? Soy Zanar Kavalonic, miembro de la clase media-baja sin nombre, pero con renombre. ¡Eso ha sido buena! ¡Pero si tienes nombre, no! ¡Nos lo acabas de decir! Supongo que es un agente del Dorado. ¿Qué quieres? Nada en especial. Solo estaba buscando a alguien con quien jugar. Pues búscate a otros, no tenemos tiempo para esto. No lo habéis entendido. Solo hay dos maneras de llegar al otro lado. O me vencéis en un partido de fútbol o nadáis. Yo ya me estaba desnudando. Pensé que era otro tipo de juego. ¡Joder, Goldie, ahora no! Sol, ya estás bien. Tienes buena cara. Sí, ya estoy curado. ¡Cómo me alegro! ¿Era esa tu voz? No lo sé, no me acuerdo. ¡Hola! ¿Haces a los canotadeo? Sí, sí que haces, sí. ¿Quién coño es esta chica? ¡No lo sé! Pero pregúntale por su padre, ya verás qué risa. ¡Arión! ¡Hola, disculpe! Apartaos, no estallamos. ¡Ay, no! ¡Splos! Y les deja todos llenos la cara. ¡Ay, es como la sorpresa especial de mi papá! ¡Joder, Goldie! Y se caen al suelo. Son como las cabras estas que se asustan cuando... Que cuando se asustan se caen, ¿sabéis? Ajá. ¡No me estaba masturbando de verdad! Mira los lados. ¿Qué va este viejo? Es un cañón enorme. Si quieres, me lo puedes dejar a mí un rato. ¿Qué? Por favor, déjanos utilizar tu fuerza. ¡A mí tu cañón, porfa! ¿Qué te parece, Arian? ¡Pero qué molada! ¡Me va a dar algo! ¡Hala, muchas gracias! ¡Se ha quedado muy bien! ¡Me encanta cómo mueve la cola! ¡Igual que mi padre! ¡De nada! Es que Spoddy es muy fotogénico. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Galdi! ¡No contesta! ¡Ha pasado algo! ¡Te se trabe algo, Rossi! ¡Yo no oigo nada! ¡Ahora sí que me has dejado preocupado! ¿Qué ha ocurrido? ¡La pensión ha fracasado! ¡Por fin contestas! ¿Qué te ha dicho? Os cuento, me acercé a él y le pregunté. Me dijo que tenía los ojos normales y entonces una cosa llevó a la otra y al final lo que le quité no fueron las gafas. No hay manera de pillarlo. Sabéis que el entrenador Sharp puede leer todo lo que escribimos en el Inachat, ¿no? ¡Uy! ¡Ricardo! ¡Nos lo podrías haber recordado antes! ¿Cómo que normales? Cada persona tiene los ojos diferentes. Es como no decir nada. Perdón por interrumpir. ¿No tenéis nada más importante que hacer? ¡Perdón! ¡Perdón, entrenador! ¡No volver a pasar! No, no, espero que vuelva a pasar. ¿Qué pasa? ¿Y esa pausa después? Te estaba guiñando un ojo, pero no lo has podido ver porque llevo gafas. La próxima vez no seré tan suave. ¡No! ¡No pasa nada! ¡Me gusta duro! ¿Soy yo o el escalado de botas de este juego es mucho más bruto que el de otros? ¿Y eso qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Me acabo de descubrir un nuevo fetiche! ¡Ya ya lo conocía! Vale. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo lo carito tiene? ¡Esto no es muy pachucho! ¡Ay, pero si está en la posición! Según lo que he aprendido, cuando está así tengo que... Hola, señor Glass. Le hemos traído algo. A Goldie. En realidad es de parte de la señorita Hills. ¿Es esto lo que creo que es? ¿El Ona Hall de edición limitada de Pretty Reina? ¡Pues sí que se ha recuperado rápido! Tened cuidado con el Shinsengumi. Son tan crueles e impredecibles como animales salvajes e igualmente atractivos a nivel sexual. ¡Tanto! Y más últimamente. Es mejor que nos acerquéis a ellos. Sí, tendremos cuidado. ¡Muchas gracias! ¡Chicas! ¡Hoy se folla! A mí no me importaría tener un gato. Tú sabes perfectamente que no conseguirás Pussy en tu vida, Samgak. Bueno, cuando tengas claro qué mascota quieres, no, de igual que estás... Esto... ¡Arr, Slash, hija de Stroke, Arion! ¡Uy, perdón! Es que Spotter me ha saltado encima y ha empezado la mermelada que ahora mientras escribía. ¡Spotter, la mermelada esta va a mes abajo! ¡Está claro que te quiere mucho! ¡Mi padre me hace lo mismo! Vale, quítasela. Esto debería entrar a topísimo. Lo que no sabes es que esto no es masa. Vale. ¿Has venido a disfrutar del paisaje? Pues disfruta de esto. A ver, el kimono. Las hojas otoñales... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Verdad? Las hojas otoñales... ¡Claro! Porque Toño rima con... Están preciosos este año y además soplo una brisa suave. Cuidado, señora. Le dará cistitis. ¡A ver, a ver, me pasó eso! ¡Arion! ¡Uy, perdón! Es que Spotter me ha saltado de encima y he empezado a lamerme la... ...cara cuando escribía. ¡Está claro que te quiere mucho! ¡Mi padre me hace lo mismo, solo que no en la cara! ¡Cómo valen las mascotas! ¡Ay, me gustaría tener un hamster, por ejemplo! ¡Oh, sí, qué edad tan buena! Yo tuve uno, pero... Pero desde que hicimos una cosa en el culo del señor... Tenés razón, está todo lleno de bestias salvajes y hambrientas. Vamos a acabar el almuerzo de un velociraptor. Tranquilos, hijos, yo me encargo. ¡Y se nos come él! ¡Wonderbotón activado! ¡Así es como llama Silvia a su...! ¡Esto no ayuda en nada! De hecho, la piel por dentro ni siquiera está curada. Se me pega la grasa del animal a la piel. ¡Pero y esto! ¡¿Dónde están mis bragas?! No creo que esto vaya a ayudar en nada. ¡Claro que no necesitamos armaduras o algo, no vestirnos con sacos de patatas! ¡Pues a mí me gusta no llevar bragas! ¡Es mejor mimetizarse con el entorno para pasar desapercibido! ¡Donde fueres, haz lo que quieres! ¡Ya, pero hace tantos millones de años no había esto! ¡Pero si ni siquiera había humanos en esta época! ¡Aún quedan millones de años para que evolucionemos! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Y tú ni siquiera te has disfrazado! ¡Pero que sos gruñones! ¡Yo voy siempre, haga siempre en casa! ¡No puedes echarle un poquito de imaginación! ¡Al menos es ligeramente más apropiado que nuestra ropa! ¡Lo apropiado sería ir desnudos! ¡Está claro que te quiere mucho! ¡Mi padre también me hace eso a veces! ¡Cómo valen las mascotas! ¡Y me gustaría tener un hámster, por ejemplo! ¡Qué idea tan buena! ¡Te lo puedes meter! ¡Son muy graciosos! ¡Como cuando se llaman mofletes de comida! ¡Bien! ¡Uh, una foto! ¿De las setas o del lago? ¡Seta primordial! ¡A ver a quién le mando esta foto, polla! ¡Bien! ¡A mí, a mí! ¡Vale! ¡Lo veas, Faye! ¡Solo necesitabas un empujón! ¡Yo sabré estar a tu lado! ¡Fue como en la primera grabación de orgía! ¿Qué? ¿Que querías hablarme, Faye? ¿Cómo coño sabes tantas cosas de mi perra? Goldie, ¿quién eres en realidad? Nunca he hablado con nadie de mi espíritu guerrero. Pero tú, ¿sabías que podía invocarlo? ¡Y su nombre! ¡Y su aspecto! ¡Jajajaja! Es que sería una penita tener un espíritu guerrero y no usarlo, ¿no? Hablando de penitos y no usarlos. ¡Jajajaja! Es verdad, ¿cómo vamos a encontrar un objeto relacionado con alguien que puede que nunca haya existido? ¡Creo que yo puedo ayudar! ¿Y a él sí? Sí, porque los amigos de mi papá siempre dicen que soy una fantasía. Perdón. Tengo un tío muy rico que colecciona todo tipo de antigüedades. Tiene la corona del rey Arturo. ¿A qué es coincidencia? ¡Joder! ¿Tiene la corona de verdad? ¿La auténtica? Te lo juro, voy a su casa por ella. Y una mierda, eso es mentira. Es mentira todo. Tú vienes del futuro y la tenías preparada de antes. ¿Será verdad que el tío de Goldie tiene la corona del rey Arturo? Porque a mí me tiene pido de ser una guarra sucia mentirosa. ¿Y por qué lo habías tanto desde que se desnudó delante de nosotros? ¡Tornada! ¡Tópica! Igual forma parte de este grupo raro que se está enfrentando a los otros. El que tiene al viejo y al señor Loliconero. ¡Oh, claro! ¡Forma parte del grupo del señor Loliconero! ¡Ese debe ser su padre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo encaja! Al final, la cara va... Como sea, tío, me voy a reír de una manera. ¡Ya he pillado a Sor! ¡Venga, Chuarion! Perdón por comerme las natillas, no lo volveré a hacer. Porque cuando salgan no sabrán igual de bien. Ya se ha disculpado, chicos. ¿No podríamos perdonarlo? Bueno, con tal de que no lo vuelva a liar. El robo de comida no se puede tomar a la ligera. Aproximamente no me lanzaré tanto y esperaré a que me toque. ¡A su deza se ha prometido! ¡Ja, ja, ja! Perdón. ¡Oh, estos jóvenes parecen tener gran coraje! No, espera. ¡Estupidez! Siempre me confundo de palabra. Aguardemos y veamos si salen victoriosos de esta prueba. ¡Sí, padre! ¿Podríais dejar de visitar mi alcoba todas las noches? No. ¡Goldie, te cambio! La fuerza es necesaria para hacer frente a quienquiera que amenace a la persona que amas. Y la sabiduría para comprender el profundo dolor que aflige su corazón. Con ambas armas en tu haber, podrás proteger aquello que más te importa. Y tu amor crecerá y florecerá. ¡Oh, eso ya me ha pasado! Desde hace unos años, de hecho. Y ahora ya lo entiendo. La piedra paralela brilla con una luz muy extraña. ¿Quieres observarla de cerca? ¡HERMANO! ¡MATADME! ¡Vladimir! ¡Ué! ¡Hola, hola! ¿Quieres por una celebración que me he montado? ¡Es muy divertida! ¡Mi padre la llama al helicóptero! ¡Eso es un avión anormala! ¡Ha sostenido el avionet! ¡No sabía que iba a haber con la aviación, os lo juro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está, está aturdido! Y Víctor está cerca. ¡Ah, coño! ¡Me va a ver haber empezado tan pronto! ¡Me duele el pezón! ¡Aunque me gusta! ¡Me callas ya con eso! ¡Fey, al salir del estadio! ¡Ay, tras sal de prisa! ¡Empiezo a notar un patrón! Vale. ¡Joder, solo me ha seguido JP! ¡Y eso que soy pati corto! Ajá. ¡Fey! Solo quería protegerte. Por eso ayudé al NU-GEN. ¡Yo soy tu padre! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me llamo Asley. Asley Root. ¡Oh! 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 Soy tu padre. ¡Hostia, soy vidente! A ver, con un pequeño margen. ¡Pero soy vidente! Y la barba era falsa al final. ¿Eh? ¿Y qué haces aquí? ¿Para qué has venido? Me acabas de joder un poco una historia que tenía, pero vale. ¿De repente te has levantado hoy y has decidido que querías ayudarme? Hombre, si ha hecho todo esto del NU-GEN, ha sido más antes de ayer. No, eso... Me abandonaste. Tenías miedo de mí y te largaste sin más. No fue así. Nunca tuve miedo de ti. ¿Entonces por qué? ¿Por qué me dejaste solo en el mundo? Porque lo que temía era acabar perdiendo mi posición y ver cómo destruían la familia que había logrado formar. Lejos de la tuya. Tengo otra familia. ¿Cuál es tu hermana? Vale. Si hubieras sabido lo tuyo, el dorado no habría dudado en acabar contigo. Si hubieran sabido. Dejarte era la mejor forma de protegernos a los dos, pero especialmente a mí. ¿Cómo puedes decir eso? Pero quiero que sepas que nunca te abandoné. Te miraba a través de una cámara todos los días. ¿Qué? Pensaba en ti cada momento. Finalmente asumí la identidad de Benefactor X solo para asegurarme de que estabas bien. ¿Y cuando me lavaban el cerebro y eso? Estaba en el baño. Me da igual lo que digas ahora, es demasiado tarde. No lo es. Puedes dejar el NU-GEN. Si sigues con ellos, Simeón y sus perversas ideas acabarán poseyéndote. Nada de lo que digas cambiará lo que pienso o lo que siento, padre. ¡Fai, no seas tan testarudo! No te metas, Goldie, ¿por qué estás siempre dándome la lata? Mi vida no es asunto tuyo. ¡Claro que es asunto mío! ¿Por qué tú eres? ¿Qué? Vale, o sea, como tienen un metabolismo acelerado... ...Fai en realidad tiene tres años o algo así. Y el hijo puta este... ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! He estado todo el puto... ¡A ver, no, no, no! He estado todo el puto juego haciendo chistes con que... ...abusaban sexualmente de esta chavala. ¿Y me estás diciendo que es una madre adolescente? ¡Eso es muy turbio incluso para mí, tío! ¡No! ¡Así que tú eras el papadito! ¡Así que tú eras el que hacía toda esa mierda, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¡Eres mi hijo! ¿Qué? Es verdad. Volví atrás en el tiempo. Vale, ligeramente menos chungo, pero igualmente chungo. Volví atrás en el tiempo para buscar a tu madre cuando tenía tu edad y la traje a nuestra época. ¿Y no le habrás causado alguna clase de problema psicológico al exponerla a esta mierda? Aunque me había unido al Nugen, no sabía si podía confiar en ellos. Le pedí a tu madre que cuidara de ti. Pero eso no es... ¡Nunca estuve a estar solo! ¡Los dos hemos cuidado de ti siempre! Aunque yo no te conozco realmente, solo me voy a hacer en sus historias. Me las contaba mientras estábamos en el baño. Estábamos en el baño el día que te borraron la memoria. Por eso tengo que pedir esto. Espero que puedas creerme. Solo quiero proteger a nuestro hijo. Solo me... Me han entrado con muchas frases para ligar hasta ahora, pero esta es la mejor. Así que el bebé que acabo de tener siendo madre adolescente porque me has violado en el futuro se volverá malo y tengo que ir a salvarlo, ¿no? Nuestro hijo, eso suena muy raro. Eso de casarme y tener hijos aún está muy lejos. Bueno, lo de los hijos ya no. Sí, pero algún día en tu futuro sucederá. Deja que te bese. Puedo hacerlo. Estamos casados. Tengo que proteger a Faye como sea. Ayúdame, por favor. No sé, todo es muy raro arrepentido para tomar una decisión. ¡Vale! Lo sé, pero eres la única persona que conozco que puede entrar en la vida de Faye. No existe peligro de que te reconozca, pero existe entre vosotros un vínculo más fuerte que nada en el mundo. Sé que puedes protegerlo. Te lo ruego, Faye es un buen chico. Es muy sensible, como su madre. ¿Pero por qué yo? Si quieres la ayuda de su madre, ¿por qué no se la pides a ella? No me has atendido. Vuelvo a empezar. ¿No me has fácil coger a alguien de tu presente? Sí, pero su madre... Basta, no hagas nada. No quiero saberlo. De acuerdo. O sea, que está muertísima en el futuro, ¿no? Está bien, cuéntame cómo es Faye. Quiero saberlo todo, todito. Medidas inclusive. Pobre Goldie, ¿no? Le ha caído toda la mierda del mundo a ella. He flipado. ¿Qué mierda es esa de... Es tu madre. Tu madre. Me estás diciendo... Que fue a decirle a una chica en el pasado adolescente... Sí, mira, tú vas a follar conmigo, vas a tener un hijo y vas a morir. Vete al pasado para hacerte pasar por una persona que lleva años con unos chavales... Y así combatir contra una organización chunga para salvar a ese hijo que no conoces. ¿Qué cojones? ¿Cómo se suponía que se podía adivinar esa mierda? Es que aún sabiéndolo sigue sin tener sentido que le haya dicho que sí. Yo me quedo con mi canon de que era madre adolescente, ¿vale? Ahí aún me puedo creer que por su bebé hiciese cosas. Me habéis salido a proteger a la persona que más me importa en este mundo, supongo. Espero en el futuro. Ahora volveré a mi época a morir. ¡Muchas gracias! Eres increíble, Arion. Has conseguido transmitir tu amor por el fútbol, incluso a Simon. Podríamos decir, pues, que para ti el fútbol es una enfermedad de transmisión amorosa. ¿Por qué no te ríes? ¿Por qué asientes como si tuviese razón? Vas a cambiar el pasado. ¡Oh! Entonces no estaba muerta. ¿Pero entonces qué pasó aquí? Ah, vale. Entiendo. ¿Y eso es lo que me matará? Creo, no sé. Sí, eso es lo que la matará. No podré ser tu madre. Cuando nazca yo, tú te pondrás mucho peor. Sí, pero no pasa nada. Porque nos hemos vuelto a ver. Es irónico que todas mis técnicas fuesen de pasta y bollos cuando yo tengo un bollo en el horno. Así que intentaré llegar a conocer a mi bebé. La primera vez supongo que me dejé morir porque me aburría. Me revelaré a mi destino y crearé una nueva realidad. Usa el Miximax. Serás más poderosa. No. Adiós, mamá. Adiós. Hijo, confía en mí, ¿vale? Sería raro si te chupo una teta. Pensé que nunca lo dirías. Perdón, 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 perdón. Lo siento, lo siento. Pido perdón, me disculpo. Perdón. Perdón. Gracias.